Voy a diferir un poco de nuestro compañero César, ¿no? Yo creo que la segunda parte nunca fueron buenas. Yo creo que Suárez y Llana ya estuvo en el Partido Popular, se presentó por Castilla-La Mancha y los resultados fueron nulos. Tanto es así que no sé si llegó a... Sí, bueno, pero ahora va a ir contra Sánchez, los independentistas, terroristas y Don Pipón, que se presentó el otro día. Pero bueno, Sánchez no es bueno, tenía mucho predicamento en Castilla-La Mancha, era un balón socialista con mucho peso. Sí, sí, claro. ¿Y Sánchez? Sánchez no tiene que ver nada con Bono. No tiene nada que ver con Bono. Pues mira cómo la ha metido doblada hace unos meses en el Congreso de los Diputados y salió presidente y ahora lo sufrimos. Pero vamos, yo creo que sí, que él tiene un legado político que guardar, que representar, pero yo no lo veo como un fichaje como el número dos. Yo no lo veo como un número dos por Madrid. Probablemente a lo mejor podría haber ido como número uno por Ávila o por alguna otra de las provincias de Limitrofes a Madrid, pero por Madrid no. No porque las segundas partes nunca fueron buenas y al final lo que se ha hecho con Illana es darle la fundación de la Concordia del Partido Popular para que trate de darle una vuelta a la trasnochada y fascista con toda la amplitud de la palabra y origen de la palabra la ley de memoria histórica que hizo Zapatero en su momento. Entonces, bueno, en algún momento podrían haberlo repescado de otra manera. No creo que sea el más adecuado. En cuanto a Daniel Lacalle, bueno, es uno de los famosos gurús económicos que hemos visto en estos últimos años y a ver realmente cómo le salen ese tipo de políticas que él quiere llevar. Porque yo lo he oído en los últimos días y según las declaraciones que ha hecho, si va por ese camino, creo que va a ser un Rajoy en toda regla. Porque una bajada de impuestos a cualquiera de los candidatables a Moncloa que llegue y quiera y promete una bajada de impuestos no la va a poder hacer hasta que no pase un año, dos años o tres años. No estamos en situación. Pero eso será culpa de Sánchez que está gastando lo que no tenemos, no tanto de Casado. Sí, bueno, pero vamos a ver, pero el hecho de que sea... Las cuentas públicas van a estar como estén cuando llegue de Casado. Estoy de acuerdo en eso.